Los vendedores ambulantes aseguran que son perseguidos y acusados por la policía en Los Ángeles, una batalla que no parece tener fin. Juan José Méndez estuvo con ellos hoy y nos presenta este nuevo capítulo en su lucha. Como cada mañana, María prepara a los perros calientes, pero con temor. Ella es parte de los miles de vendedores ambulantes en la segunda ciudad más grande del país, que se ganan la vida de esta manera, pero señalan que la policía angelina los criminaliza constantemente. Nosotros pedimos una oportunidad que nos dejen vender, que legalicen la venta ambulante, como en otros estados que la han legalizado. Al igual que ella, hay otros vendedores molestos a quienes se les han decomisado sus mercancías y han sido multados por vender en la vía pública. Un lío para nosotros, que llega la policía discriminándonos, sobajándonos. Según las últimas estadísticas, cerca de 10 mil vendedores ambulantes son los que trabajan diariamente en estas calles de la ciudad de Los Ángeles. Ellos llevan ya cerca de dos décadas tratando de que este trabajo pueda ser legalizado. ¡Sí se puede! Hace horas realizaron fuertes protestas, porque aparte aseguran que están a merced de las deportaciones injustas. Que los reporten con servicios de inmigración y corren el riesgo de ser separados de su familia. Trataron de ingresar hasta la estación de la policía angelina para entregar como acto simbólico esta infracción, de las cuales muchos de ellos han recibido. La policía dio la cara y les respondió. En el momento estamos hablando con los abogados de la ciudad para tratar de encontrar una solución a este problema. ¿Cuándo? ¡Ahora! Juan José Méndez, Noticiero, Estrella TV. ¡Ahora!